Hey, it's me y es que cuidarnos no es solamente el físico, no es cuidarnos y enfocarnos solamente en esta parte física sino también el cuidar nuestra alma el cuidar nuestros pensamientos porque de allí proviene nuestra esencia porque todo lo que guardamos en nuestro corazón es realmente lo que expresa nuestro ser entonces como primer punto para cuidar de nosotros es darle el primer lugar a Dios quien creó una relación con nosotros y no una religión con nosotros y entre nosotros que nos distanciara sino una relación que nos unificara que sellara esa comunicación con el Espíritu Santo Suyo por medio del Señor Jesús eso es lo lo que lo que él decidió lo que él pretendía y pretende que tengamos con él una relación sincera, honesta dentro de una intimidad real sin alardear de lo que es y lo que no es alejarnos de esa religiosidad y realmente tener una relación una relación sincera con él entonces importante tener presente que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable y que él nos ama tanto y es tan bueno con nosotros que para entender por qué reaccionamos o nos comportamos de cierta manera y lo desobedecemos es él mandó a su único hijo para que se hiciera hombre y poder entender nuestras acciones entonces él es quien nos puede ayudar a no caer en esas tentaciones o en esos momentos difíciles quedarnos en el piso él que nos puede levantar nos puede fortalecer y eso busca él entonces siempre quiere estar acercándose a nosotros y que nosotros le permitamos entrar en nuestra vida sin ningún tipo de limitación que opine y se involucre en todos los aspectos de nuestra vida porque mira que él fue el que nos dio el que nos creó el que nos dio vida y el que cada mañana sopla vida para cada uno de nosotros y aún así él no nos obliga a estar cerca a él o a escucharlo él quiere que lo hagamos por voluntad y tanto es así que nos dio libre al ventrilo que él permite que nos sintamos libres de saltar caminar o correr como pensemos como queramos nos respeta y quiere anhela que también lo respetemos a él entonces ehh es bueno que pensemos un poquito en eso que reflexionemos un poquito en eso también si estás pasando por un momento eh hoy difícil que estás sintiéndote demasiado presionado recordés que esto es una prueba por la que Dios te está poniendo para hacerte mucho más fuerte ¿y por qué te está poniendo a prueba? porque él quiere observar que realmente hay en tu corazón recordá que él nos pone a prueba para colmarnos mejor después para bendecirnos mejor después ya que él nos pone a prueba precisamente porque quiere enseñarnos y educarnos mientras nos cuida en que eh no sólo de pan podemos vivir de pan físico sino que también de todo lo que sale de la boca de Dios podemos obtener vida entonces eh cuidar de nosotros mismos es entender que depender de Dios es la mejor decisión que podemos que podemos tomar que tener una relación cada día con Dios es lo mejor para cuidar de nosotros que las pruebas por las que pasamos no no nos van a a hacer estancarnos sino que por el contrario son peldaños para llegar a ser mucho mucho mejores para tener el éxito que Dios tiene ya escrito en cada uno de nosotros y bueno también tener presente que cuidar de nosotros es cuidar nuestro corazón eh de que no se vuelva orgulloso por lo que hemos conseguido porque si lo que hemos conseguido hoy es porque de alguna manera en todo sentido Dios lo ha permitido porque es el que permite y no permite que pase cada situación y no alardeemos de estoy pasando por esta buena situación o por este buen momento o este buen momento gracias a todo el esfuerzo que he hecho o yo cuido de mi hijo porque totalmente no es cierto siempre está Dios observándonos eh para cuidarnos para para corregirnos como corrige un papá a su hijo como cuida un papá a su hijo como ama un papá a su hijo y es eso el tema que que tengo que tengo preparado para para hoy que no te olvides de Dios que no nos olvidemos de Dios porque nos cuida constantemente eh está pendiente de nuestros pensamientos en cada instante nos bendice siempre que no rechacemos las bendiciones que nos da y que lo le devolvamos también esa bendición a él porque también podemos bendecir a Dios Padre al Señor Jesús y al Espíritu Santo de Dios entonces es tener una relación tan bonita tan sincera sobre todo lejos de la religiosidad con él con nuestro Señor Jesús y que él cuida mejor mejor que nadie de nosotros hasta mejor que nosotros mismos eh dejar que haga su voluntad en nuestra vida y bueno espero que les haya gustado esta conversación gracias por quedarte hasta el final dale like a este video eh comparte con el que desees y bueno no te olvides de suscribirte en mi canal becaro con Dios de activar campanita también chao